Qué lindo es perder la vida después de servir al pueblo y especialmente a los pobres. Pero qué triste ser llorado a ese pueblo que siente por su presidente como Néstor. Siento que son huérfanos, Sudamérica quedó huérfano, pero el mejor homenaje es seguir trabajando, luchando como hizo Néstor, por la integración, por la dignidad, la soberanía de nuestros pueblos latinoamericanos. Mucha fuerza desde el pueblo argentino, mucha fuerza desde la compañera Cristina, a todos y a todos. Presidente, sus recuerdos, sus momentos compartidos con el doctor Néstor Kirchner, ¿cuáles son esos instantes que se le vienen a la memoria? Primero, después del primero de mayo del 2006, la nacionalización de los hidrocarburos. Después de la nacionalización, las petroleras intentaron sabotearnos, chantajearnos. Y estaba personalmente el compañero Kirchner en Bolivia para decirnos fuerza, estamos contigo. El segundo recuerdo, de manera general, en la cumbre de jefe de Estado de América, realizada acá en Argentina, en Plata, defendiendo la dignidad, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica. Todavía no podía entender, estaba dirigente. Y tercero, para mis hermanas y hermanos que viven en Buenos Aires, el programa La Patria Grande. Más de medio millón de bolivianas y bolivianos con documentación para trabajar dignamente. Decir a mis hermanas y hermanos, nunca podemos olvidar lo que hizo Néstor por nosotros, en Argentina y en Bolivia. Por eso, mi respeto y mi admiración. Y como Secretario General de UNASUR, también una participación seguramente más que importante en todo lo que tiene que ver con la política y la actualidad de Latinoamérica. Su trabajo era tan interesante. En la primera etapa de organización, nuestro primer Secretario General, yo decía que es nuestro primer presidente de Sudamérica. Bueno, vamos a continuar, por supuesto. Nos deja una lección, una tarea, que hay que continuar reiterándole que el mejor homenaje es seguir interrando a Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias.